Las personas estamos hechas de hábitos. Hábitos que se ven reflejados en las cosas que hacemos. Cosas que decimos o en lo que pensamos. Estos hábitos, como pequeños pero firmes pasos, influyen directamente en nuestra calidad de vida y en los resultados que vemos en ella. El hábito de la excelencia ha caracterizado Stabili durante más de 60 años de presencia en el mercado. La calidad de nuestros productos y el profesionalismo de nuestros colaboradores representan esta excelencia que nos ha mantenido como líder en la fabricación de laminados plásticos de fibra de vidrio y comercialización de policarbonato. Desde 1959, en México, hemos buscado crear soluciones con el propósito y la ilusión de descubrir nuevas oportunidades, desarrollando la más amplia gama de laminados plásticos para cuidar y salvaguardar cada proyecto, cada sueño y cada idea. Desde brindar iluminación natural y ahorrar energía, hasta crear ambientes y espacios inspiradores donde la funcionalidad e higiene sean indispensables y la protección sea prioridad, logrando así una presencia en la vida diaria de millones de clientes en más de 30 países y 4 continentes. Clientes que representan la motivación que nos impulsa a seguir adelante y dar lo mejor todos los días para lograr siempre superar sus expectativas. En Stabili, contamos con más de 30 soluciones agrupadas en 5 familias de productos. Los hábitos, cubiertas y muros, recubrimientos interiores, recubrimientos para transporte, perfiles de pultrucción y domos de policarbonato. Cada solución diseñada y fabricada con pasión por el detalle y búsqueda incansable por la excelencia. Los hábitos son responsables de los grandes logros y proezas de la humanidad y solo pueden ser parte de la esencia de las personas. Es por ello que estamos convencidos de que nuestros colaboradores son quienes día a día, a través del hábito de la excelencia, han construido lo que hoy somos y con miras al futuro, nos seguirán posicionando como líder global, alcanzando una historia de éxito cada vez más grande. Stabili, expertos en laminados plásticos.